Yo, quiero buen estar, para mi niña, me encanta, te amo amor Te amo lo que siento, porque salgo fuerte, que la distancia despalente Cuento las horas para ver si solo tengo un momento Para acariciarte los minutos tan rápido, sin alcanzarte Tú eres la que llena a mí, mi corazón y me pregunto cómo puedo amarte tanto amor Y cuando no estás conmigo, me falta ver tu carita y sentir que soy el único en tu vida Soy el niño que se esfuerza para que sea la más bella entre todas las estrellas Eres mi luz que en la lumbra cada día la inspiración de mi melodía La que suena al compás de un sueño tan fugaz y al tenerte junto a mí Es algo especial, amor, te extraño, te siento a mi lado cuando me dices te amo Esta palabra hermosa, yo sé que tú eres la más linda roja Este es mi corazón, sin motivo ni razón, que te da mi corazón Bueno, mi niña, yo lo quiero decirte Si no estás conmigo, yo aquí me siento solo Todavía yo siento tus caricias Igual como tus ojos que reflejan carisma Mientras te hablabas, te mirabas Te detuvo un tiempo en un instante Y eso pasó porque yo quería amarte En el paraíso de tus ojos yo me pierdo Mírete razones pa' pensarte Tienes para admirarte Y una sola para no olvidarte y besarte Bueno, no voy a olvidar un beso como la primera vez Solo sé que No tiene explicación ni dirección Simplemente es amor lo que yo siento, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor